Ventajas incomparables del Girolando, la raza lechera más versátil. Olvida todo lo que sabes sobre las razas lecheras. El Girolando ha llegado para romper las reglas y redefinir el futuro de la ganadería. Esta raza indomable, nacida del cruce entre el Gir y el Holstein, no se conforma con las normas, sino que la supera con una fuerza y versatilidad incomparables. Olvídate de las vacas lecheras frágiles y limitadas. El Girolando es un toro imponente, de músculos prominentes y mirada desafiante. Su pelaje, adornado con manchas que recuerdan a un leopardo, refleja su espíritu salvaje y libre. No es una simple vaca, es un guerrero listo para conquistar cualquier terreno. Su resistencia es legendaria. Capaz de prosperar en climas extremos, desde el calor sofocante hasta el frío glacial, el Girolando se adapta con una facilidad asombrosa. No importa si tu terreno es árido o montañoso, este toro indomable te sorprenderá con su inquebrantable determinación. Su producción lechera desafía la lógica. Con un promedio de 25 a 35 litros de leche por día, el Girolando supera con creces a las razas tradicionales. Pero no solo produce más, también produce mejor. Su leche es rica en proteínas, grasa y sólidos, ideal para la elaboración de quesos, yogures y otros productos de alta calidad. El Girolando no se limita a la producción lechera. Su carne es tierna, jugosa y con un sabor excepcional, lo que lo convierte en una opción ideal para los mercados más exigentes. Además, su rusticidad lo hace perfecto para el trabajo de tiro y carga, convirtiéndolo en un socio invaluable en las tareas agrícolas. Más que una raza, una filosofía. El Girolando representa la vanguardia de la ganadería. Es un símbolo de innovación, audacia y desafío. Si buscas romper las barreras y alcanzar el éxito en la ganadería, el Girolando es tu aliado perfecto. ¿Te atreves a dar el siguiente paso? Únete a la revolución del Girolando y descubre un mundo de posibilidades inimaginables. Aquí te presentamos algunos ejemplos de las ventajas incomparables del Girolando. Adaptabilidad, se adapta a climas tropicales, subtropicales y templados. Resistencia, tolera enfermedades, parásitos y condiciones climáticas adversas. Longevidad, posee una vida útil productiva de hasta 10 años. Fertilidad, alta tasa de preñez y facilidad de parto. Leche, alta producción de leche con excelente calidad. Carne, carne tierna, jugosa y con un sabor excepcional. Trabajo, apto para el trabajo de tiro y carga. El Girolando es la raza ideal para Ganaderos que buscan aumentar la rentabilidad de su negocio. Productores que buscan leche de alta calidad para la elaboración de quesos, yogures y otros productos. Criadores que buscan animales fuertes, resistentes y longevos. Personas que buscan un animal versátil para diferentes tareas. Si estás buscando una raza que te ayude a alcanzar el éxito en la ganadería, el Girolando es la mejor opción.